En primer lugar, quiero iniciar esta rueda de presa lamentando el pequeño incidente, el pequeño problema de salud que parece que tiene nuestro alcalde y que en estos momentos se encuentra hospitalizado. Parece que no tiene gran importancia, pero desearle como portavoz del Grupo Municipal Socialista, en representación de Portejarles y del Partido Socialista, desearle que tenga una pronta recuperación y que lo más rápido posible pueda incorporarse a su actividad como alcalde de nuestra ciudad. ¿Puede ser que quiera algún bolso que haya ahí? ¿Te importa alejar el bolso para allá?